Brotes descontrolados, situaciones complejas, focos que se van poniendo en distintos puntos del planeta, en este caso en Miami, Juli. Toques de queda realmente, playas cerradas, y bueno, realmente estos rebrotes que de alguna manera preocupan a todo el país, pero bueno, lo van llevando también con una nueva normalidad, podríamos decir, ¿no? Sí, también le sumamos a lo que mencionaba, festejos cancelados por el 4 de julio en Miami, tras otra jornada con un alto número de contagios en el estado de Florida, casi 9.500 más de 3.000 en Miami, dadas las, bueno, las cifras de las autoridades que están cancelando celebraciones y todo tipo de actividad que genere aglomeraciones de personas para evitar que la fecha patria se convierta en un nuevo foco de contagios. Dado el alza en el número de casos durante las últimas dos semanas, las autoridades decidieron realizar cierres el fin de semana largo, exigir el uso de máscaras tapabocas de manera obligatoria e imponer sanciones severas contra los comerciantes que no operen bajo las nuevas exigencias del COVID-19. Es como un intento por controlar de alguna manera esto que hemos visto en las últimas imágenes que han trascendido en los últimos días, que la gente parece no prestar demasiada atención, ¿no?, a lo que está sucediendo. Bueno, para conocer de cerca esta situación estamos en contacto con Julieta Gutmann desde Miami, desde el Downtown, podríamos decir, no, ¿desde dónde? Es cerquita, unos cinco minutos del Downtown, se puede decir. Mirá. Desde mi casa estoy hoy. Muy bien. Bueno, bienvenida a Telediario. También la saludamos desde Miami Beach a Claudia Álvarez, cordobesa, también allí argentina en Miami. Bueno, bienvenida a las dos. Bueno, ¿qué está pasando realmente? ¿Cuál es la sensación en la gente? Porque a veces, bueno, hemos visto imágenes que como que no se presta demasiada atención, como que están muy relajados, pero de hecho los números hablan de un rebrote bastante importante, ¿no?, preocupante de casos allí. Sí, la situación es la siguiente. Hasta hace poco, hasta el viernes, teníamos las playas abiertas. Yo me encuentro aquí justo en Collins y la 73, que es lo que se llama la pequeña Buenos Aires. En otro momento, estos parqueos o estacionamientos hubieran estado completamente saturados, pero hoy, por determinación del alcalde, han cerrado las playas por el aglomeramiento. Esto es simple. La gente no se pone la máscara y especialmente los jóvenes, ¿no?, se creen inmunes. Claro. Y es lo que ha pasado en estos momentos, porque el estado de la Florida, con más de 10.000 casos, es un espanto. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Sí, puede ser, porque tengo mis colegas, el hijo fue a un lugar, estaban los jóvenes, se reunieron, nadie llevaba máscara en la playa y, bueno, se contagió todo el mundo. Y entonces las autoridades decidieron cerrarla. La gente, por supuesto, mucha gente en contra, mucha gente en desacuerdo, pero creo que es la mejor manera, porque sinceramente es progresivo, va en aumento, va en aumento y es imparable, es imparable. Yo estoy justo aquí, miren. Mostrános un poquito. A ver, Claudia, mostrános en imágenes. A ver. Mira, ahí enfrente está un parqueo o un estacionamiento público. Un sábado a la mañana eso estaría llenísimo. Ese es el típico Manolo, donde, bueno, donde vienen casi todos los argentinos. Y esta es la Collins, está vacía. Pero no hay nadie, absolutamente nadie. No hay nadie. Es impensable que un día hacia allá está South Beach, Ocean Drive, el sur. No hay carros, no hay coches. Y aquí me voy a ir acercando hacia la playa. Al final está cerrada la playa. Y además, bueno, en un día muy especial, bueno, para Estados Unidos, como lo es el 4 de julio, no solamente el día específicamente, sino, bueno, todas las celebraciones y los festejos que se hacen en todo el fin de semana, prácticamente. Se hubieran hecho en todo el fin de semana. Indudablemente. Mientras Claudia va caminando nos muestra, contanos, Julieta, cómo se vive la situación. Bueno, ayer, por ejemplo, todos recibimos al celular un mensaje que manda el gobierno diciéndonos que a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana entrábamos en toque de queda. Y es indefinido, eso es lo que dijo, como dijo Claudia antes, eso es lo que dijo uno de los intendentes. Nada, por mi lado yo vivo lo que viene a ser en el lado del muestre y puedo ver de que hay muchos barcos que salieron y que van a salir después. Y nada, eso es lo que pueden hacer porque permitido estar en el agua, podés. Es decir, si tenés un barco, si tenés un bote, eso sí está permitido. Lo que está cerrado son las playas o todos los otros lugares donde hay mucha concentración de gente. No sé si me explico. Claro, seguro. Se empieza a ver, digamos, más allá de este toque de queda, festejos cancelados, una luz. Digo, ¿cuándo está previsto la reactivación o por ahora solamente es toda incertidumbre, Julieta? No, yo creo que por ahora es toda incertidumbre porque realmente nosotros no tuvimos algo que sea, es decir, se cerró todo a media. No tuvimos una cuarentena definitiva, por lo menos en lo que es Miami, como lo tuvo Argentina, que se dijo, acá se hace así y así es. Acá no se respeta mucho, no se sabe qué hacer porque lo que están poniendo primeramente es como están preocupados por la economía más que por otras cosas. A lo que es mi personal opinión, ¿no? Bueno, pero nada, espero de que pronto, como dijo antes Claudia, es un tema de que también a los jóvenes les falta concientizar un poco. Espero que la gente empiece a darse cuenta porque ya nos está tocando que todos tenemos un amigo, un conocido, alguien que es. Y espero que la gente así se empiece a dar cuenta y que tomen conciencia y que los jóvenes más que nada, y yo como joven también lo digo, que nos demos cuenta y empecemos a cuidar de todos. Así es, bueno, vemos que Claudia llegó a la playa y encontraste esa barrera justamente que impide ingresar al sector, ¿no? Sí. Ayer, como dijo Julieta, lo cerraron, hubo toque de queda. En muchas playas ayer por la mañana la cerraron, otras la cerraron por la tarde, pero en cualquier caso está prohibido, permanentemente la policía está controlando que nadie entre. Y lo que recomendaron es quedarse en casa. Algo impensable porque años anteriores aquí se hacen los fuegos artificiales de Miami Beach Norte, de la parte norte. Y aquí estaría lleno de gente ya preparada con sus sillas desde la mañana. Este año va a ser todo virtual. Con la excepción del Hard Rock Stadium, que lo van a hacer en vivo, uno va a poder ir con su coche, sentarse en el estacionamiento y verlo desde su carro. El resto va a ser todo virtual. Todo virtual. Así que es algo inaudito. Raro. Claudia, siempre analizamos a partir de estas situaciones cuál es el clima social, cómo lo toma el ciudadano a estas restricciones, qué es lo que vos podés percibir desde allí. Bueno, tenemos dos partes, ¿no? Hay parte que una parte de la población lo toma muy bien, pero hay otra parte muy reacia. Se ve en televisión de gente que entra a un establecimiento sin la máscara, ¿no? Entonces, cuando los trabajadores le obligan a ponérsela, reaccionan muy mal, casi agresivamente. Y no, porque voy a demandar. Ayer me sorprendí con la noticia de que han demandado al Estado por obligar a usar máscara. Aquí hay demandas para todos. Claro, claro. Para todos los gustos. Hay mucha resistencia. Y aplican multas, ¿cómo es ese control? Bueno, sí. El control es para los establecimientos que, por ejemplo, que no cumplan la distancia social entre las mesas o entre los trabajadores que no usen las máscaras o que no se tome la temperatura. Han empezado a poner multas porque hace dos semanas reabrieron en el Design District, una zona muy, muy, muy característica de Miami, un bar. Y, bueno, la verdad que el distanciamiento social fue cero, las fiestas y todo. Y, claro, eso alertó a las autoridades que llegaron y lo cerraron inmediatamente. Así es que... Bien. Y en tu zona, Julieta, ¿también poco movimiento? Sí, en mi zona también. Todavía no se abrieron todas las cosas lentamente. Se están tratando de abrir y, nada, yo estoy esperando que todo vuelva a la normalidad. Aquí, en la zona de Miami, más para mi zona, donde yo estoy, que estoy más al sur de donde está ella, sí te puedo decir que la gente sí cumple más a lo que me llegó de comentarios, que es lo que es más arriba en el norte. Y sí, como dijo Claudia antes, hay mucha gente que lo toma como si fuera un chiste todo esto. Y, como dijo ella, hay demanda para todos los colores e incluso hay mucha gente que, a propósito, viene y te tose porque te dice que exagerás. Y eso también está considerado hoy en día como un acto de generar terror, de terrorismo, por así decirlo. Claro, claro. Bueno, actitudes realmente lamentables, ¿no? Sí, complejas, lamentables, que tienen que ver con cuestiones culturales también de fondo. Julieta Gutmann, Claudia Álvarez, desde Miami, muchísimas gracias. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias por el tiempo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias y buen día. Saludos. Igualmente, a las dos.